El segundo bloque del regional nacional se pondrá en marcha este fin de semana, en especial el fútbol y el softball, en donde nuestro estado es sede. Cabe destacar que en la zona 7 de la Comisión Nacional del Deporte compiten Puebla, Universidad Nacional Autónoma de México, Veracruz y Oaxaca. La disciplina de fútbol de asociación se llevará a cabo el sábado 15 y domingo 16 de marzo en las instalaciones del Instituto Carlos Gracida y de la Universidad de Anáhuac, realizándose los partidos el día sábado a las 8 y 10 horas y a las 14 y 16 horas, mientras que el día domingo se realizarán las finales del certamen a las 8 y a las 10. Finalmente el softball se realizará el sábado 14 de marzo en las instalaciones de la Academia de Béisbol Alferno Harpelú, contando con la participación de las categorías Juvenil Mayor Varonil, Juvenil Menor Femenil y Juvenil Mayor Femenil, empezando las acciones a las 9 y finalizando a las 13 horas. Para MBM Deportes, Jair Toledo.